¡Wow! 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 ¡3, 2, 1, tiempo! Que se entienda de una vez lo que digo No quiero que pases inadvertido Es doble A de argentino agradecido Y yo doble A de anarquista en activo Es la diferencia en lo que digo Del que de las palabras solamente es un mendigo Vos tontos pensás que del mundo sos ombligo Yo soy la mente, tené lo recibido O llévalo de recibo pa' que tengas que pagar Las palabras que te doy en forma de punchline No te hablo de ser celebridad o de actividad Te hablo de hablar en claridad Y además para cantidad ¡Wow! 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 ¡3, 2, 1, tiempo! O mejor dicho, lo hiciste muy necio Porque para mí que seguramente te lo hago con esfuerzo Ahora se van a escuchar tu grito porque estás en silencio Y la palabra no tiene valor, tendrías que saber que la palabra no tiene precio Ahora, vamos a ser tranquilo, seguramente toco un destello Porque esto es de los supuestos que se creen pebello De los que se creen rey y no tienen que vestir a su bello Es el arri, pero la rima va para su cuello Para hacerlo tranca, exacto bello Que lo que te hago yo te atropello Si ves que vos te crees los favoritos Después de esto voy a ser como el tiempo, aplaudiendo No importa si me trabe, pero aún así te saco en primera Porque recién te va transpirado mal, pero ahora transpiro la remera Porque vos te vas en la primera Solamente porque contra mí te traes una fiera Pero es la cualquiera, así que mejor no interfieras Porque si te saco en la primera seguramente quedas como una ramera Y te chico en huevo toda tu arte, que seas de contraparte Miras la parte contra cualquiera Así que no te vas a hacer tan bueno solamente por tener más experiencia Porque la experiencia la gana cualquiera Si te fijas que antes vos no eras nadie Y ahora te agrandaste Y no te olvidas de lo que eras No te olvides de cuando tenías un sueño Lo camuflaste en trabadas en adverbios Que ya lo sé que la palabra no tiene precio Pero al que vende la palabra se le guarda grandes precios Esa es la norma papá No quiero que me hables de mi actividad Ya no soy el mismo que era, por supuesto Soy cualquiera, pero como alguien normal cambio alrededor de eras Hace tiempo y voy cambiando No me olvido de lo que pensaba ni de mis mambos No me creo nadie camarada y nadie te grita Solo soy una mierda en una historia que ya está escrita Por ahora la cuenta en 3, 2, 1 ¡Pasa Larrix!